La noche ya llegó La noche ya llegó, la cumbia es mi pasión Me quiero divertir, danzando con mi amor Y no puedo faltar, porque sonidero soy La noche ya llegó, la cumbia va a sonar La banda se juntó en la esquina de mi barrio Y no puedo faltar, porque sonidero soy La noche ya llegó, la cumbia es mi pasión Me quiero divertir, danzando con mi amor Y no puedo faltar, porque sonidero soy Soy un chavo sonidero, que me la vivo en bailar Aprendiendo buenos pasos, para la cumbia disfrutar Soy un chavo sonidero, que me la vivo en bailar Aprendiendo buenos pasos, para la cumbia disfrutar Música No te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy deprisa Si para, si es precipitado Cuando el amor toca la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nuven que ando Tus besos, su amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la luz en que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Intentaré ponerle freno A este cariño tan sincero Siento que podernos amar Ha sido puro y natural No voy a bajar de la luz en que ando Tus besos, su amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos en que ando Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la luz en que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siento Ella convirtió la noche en un poema de amor Ella prometió Mil noches de alegría solo a él Pero el tiempo habló No todo fue tan bello No, no, no Ella se marchó Dejando una carta en el buro Y la carta decía Estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Solo es mi forma de ser Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Pero esta noche no No quiero ni mirarla otra vez Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Pero esta noche no No quiero ni mirarla otra vez Estoy harta de todo De tanto rodar No es culpa tuya Solo es mi forma de ser Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Pero esta noche no No quiero ni mirarla otra vez Pero esta noche no No pienso ir a buscarla No, no, no Pero esta noche no No quiero ni mirarla otra vez Porque de lo perdido lo recuperas Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y siento que fue ayer que te besé Yo sé que ha pasado mucho tiempo Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo recuperando Todas esas lunadas que pasé contigo No, 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 no Y porque tus besos se me acumularon No, no, no Hoy me guardaré tu recuerdo divino No, no, no Y es que de lo poco que parece Mucho ha quedado No, no, no Todas esas estrellas que bajé Que fueron para ti No, no, no Y porque tus besos se me acumularon Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te adueñas de mis sueños Y te llevo tatuada aquí en la piel Yo sé que nuestra historia fue el pasado Pero guardo tu recuerdo como miel Y es que todo lo que había perdido lo recuperando Todas esas lunadas que pasé contigo No, no, no Y porque tus besos se me acumularon No, no, no Hoy me guardaré tu recuerdo divino No, no, no Y es que de lo poco que parece Mucho ha quedado No, no, no Todas esas estrellas que bajé Que fueron para ti No, no, no Y porque tus besos se me acumularon No, no, no Hoy me guardaré tu recuerdo divino Pareciera que te tengo aquí en mis brazos Y siento que fue ayer que te besé Y es que todo lo que había perdido lo recuperando Todas esas lunadas que pasé contigo Hoy me guardaré tu recuerdo divino Hoy me guardaré tu recuerdo divino Vermo solo esta noche, me acompaña tu vacío El tiempo pasaba ante mis ojos y tu foto acompañaba mi frío A través del silencio creí verte junto a mí Ya no eres una realidad, te escapabas de mis brazos y volabas Más allá de las estrellas estás tú Más allá de mi soledad, más allá, más allá de mí Y es que estar sin ti es llorarte más Y no puedo más, así es amar Más allá de las estrellas estás tú Más allá de mis ojos que ven, más allá, más allá de mí Y es que estar sin ti es llorarte más Y no puedo más, así es amar Duermo solo esta noche, me acompaña tu vacío El tiempo pasaba ante mis ojos y tu foto acompañaba mi frío A través del silencio creí verte junto a mí Ya no eres una realidad, te escapabas de mis brazos y volabas Más allá de las estrellas estás tú Más allá de mi soledad, más allá, más allá de mí Y es que estar sin ti es llorarte más Y no puedo más, así es amar Más allá de las estrellas estás tú Más allá de mis ojos que ven, más allá, más allá de mí Y es que estar sin ti es llorarte más Y no puedo más, así es amar Música Música Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca, me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude confesarte Según tu boca, nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era lo que se equivocaba Por darte gusto como un tono con mi llama Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobrabas tú Música Música Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca, me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude confesarte Según tu boca, nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era lo que se equivocaba Por darte gusto como un tono con tu humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba A mí nada me faltaba Más me sobrabas tú Música 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 Dime mi vida que se siente sufrir Dime mi vida que se siente perder Que se siente que te paguen con mentiras, con traición Que se burlen de tu vida, que se burlen de tu amor Como hiciste tú Siente cariño Siente cariño como duele el amor Sufre cariño como he sufrido yo Paga el sufrimiento que mató mi corazón Llora porque fuiste víctima de una traición Como lo fui yo Música Verdad que no se siente de igual forma cuando eres perdedor Verdad que se te quitan ya las ganas de creer en el amor Así yo me sentí cuando tocabas el puñal Porque fue a mi tu atención que ahora te tocó vivir Música Siente cariño como duele el amor Sufre cariño como he sufrido yo Paga el sufrimiento que mató mi corazón Llora porque fuiste víctima de una traición Como lo fui yo Verdad que no se siente de igual forma cuando eres perdedor Verdad que se te quitan ya las ganas de creer en el amor Si yo me sentí cuando tu clavaste el puñal De que fue a mi tu atención que ahora te tocó vivir Música Siente cariño como duele el amor Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento desde algún día que te escribí Música Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento desde algún día que te escribí Música Me avergüenza ver que ya no puedes irte conmigo Y quedas a conocer que sigues siendo mi amiga El tiempo y la gente se pierden en la distancia Música Porque tu amor es cercano como una rosa en mis manos Y aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos Música Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento desde algún día que te escribí Música Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento desde algún día que te escribí Música Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Recordando tu querer Y pensando en ti lloraba Mira que yo tengo fe y nunca te he olvidado Mira que yo tengo fe y nunca te he olvidado Música Malas mujeres no tienen corazón 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 Mátala, matala, matala, matala ¡Suscríbete al canal! 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 Como fuiste tú, no mereces todo lo que tengo para darte Y olvidar esta historia entre tú y yo, será mejor He intentado y no he podido olvidarte, quererte fue un castigo, más olvidarte Has jugado y maltratado a mi corazón, no mereces mi cariño menos mi perdón Y te olvidas cuando fui tu amor, lloraba todo por quererte, por cuidarte Y te olvidas como fuiste tú, no mereces todo lo que tengo para darte Y olvidar esta historia entre tú y yo, será mejor Y te olvidas como fuiste tú, no mereces todo lo que tengo Nunca en la vida había querido tanto, en vida mía tú no sabes cuánto Yo te extrañaba desde que te fuiste y no me has perdonado Y día a día me paso buscando, miles de formas de estar a tu lado Y tu silencio es una trampa cruel de una que no ha escapado Falla una estrella y yo con ella Sigo pidiendo mi deseo que estés bien Que me comprendas, que aún me quieras Nuestro amor No es blanco y negro Tiene millones de colores Como los pétalos de flores Que hoy No sean abiertos Porque ahora viven prisioneros Porque ahora viven prisioneros De tu orgullo y de mi miedo No es blanco y negro Nuestro amor Es que daría lo que me has soñado Yo borraría todo mi pasado Y cada una de mis tonterías que te han lastimado Y día a día me paso buscando, miles de formas de estar a tu lado Y tu silencio es una trampa cruel de una que no ha escapado Falla una estrella Y yo con ella Sigo pidiendo mi deseo que estés bien Que me comprendas, que aún me quieras Nuestro amor No es blanco y negro Tiene millones de colores Como los pétalos de flores Que hoy No sean abiertos Porque ahora viven prisioneros De tu orgullo y de mi miedo No es blanco y negro Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor No es blanco y negro Tiene millones de colores Como los pétalos de flores Es que hoy No sean abiertos Porque ahora viven prisioneros De tu orgullo y de mi miedo No es blanco y negro Nuestro amor No es blanco y negro Gracias.